La Comisión de Hacienda aprobó y despachó a sala el proyecto de ley sobre administración de fondos de terceros y carteras individuales en relación con el destino de los dineros de fondos mutuos o fondos de inversión no cobrados. La norma determina que los recursos de los citados fondos no cobrados por sus partícipes dentro de un plazo de cinco años desde la liquidación respectiva, deberán ser entregados por la Administradora a la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile para su posterior distribución a los bomberos del país. Para ello, la Administradora del Fondo mantendrá, una vez transcurrido un año que los dineros no hayan sido cobrados por los partícipes respectivos, los recursos en depósitos a plazo reajustables, debiendo entregar los dineros con sus correspondientes reajustes e intereses, si los hay, a la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile. La iniciativa añade que los dineros de dividendos, repartos de capital y todo otro beneficio en efectivo que no hayan sido cobrados por los partícipes de fondos mutuos o fondos de inversión liquidados hace más de cinco años desde la entrada en vigencia de esta ley, podrán entregarse a la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile para su posterior distribución a los voluntarios del país.